Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué les habla su amigo, su servidor, Tony305, mejor conocido como Rubio de Ojos Azules? Amigos, en este video les estaré hablando a ustedes sobre las actividades de VI durante las semanas navideñas y de fin de año. Así que esta información es importante para aquellos que son choferes nuevos que nunca han trabajado durante el tiempo de Navidad. Así que mis amigos, si quieren saber más sobre este tema, entonces adelante con el video. Bueno mis amigos, ya prácticamente ya estamos casi a fin de año, ya estamos bien cerquita al tiempo de Navidad. Esto todos los años, en los últimos tres años que ya llego haciendo Uber y este es mi tercer año haciendo Uber. Realmente he notado algo bien impresionante que en el día 15 que cae este sábado, que usualmente es el tercer sábado o el segundo sábado, dependiendo de cómo caiga el calendario, en la cual ya las actividades para Navidad ya comienzan, ya es el día oficial que todo el mundo ya anda comprando como loco. Ahora, ese también es el día que muchos condados o las ciudades, dependiendo de dónde usted viva, y muchas iglesias o lugares sin fines de lucro, ese es el día que ellos utilizan para hacer lo que le llaman regalos de Navidad. Es cuando le dan regalos a los niños de bajo recurso o dan comida y otros tipos de regalos a personas mayores también de bajo recurso. Ahora, muchas iglesias también están regalando regalos para las personas de sus mismos miembros de la iglesia, y realmente ese es el día que les voy a decir algo, que el negocio de Uber y comer comida va a estar bien lento. Y se lo digo, el negocio va a estar lento como hasta las 6, entre las 5 y las 6 de la tarde. O sea que todo lo que va desde las 9 de la mañana hasta las 10, hasta las 6 de la tarde, el negocio de Uber y posiblemente esté un poco lento, ya que muchas personas andan en estos eventos, y otros andan comprando regalos de Navidad. Cuando ya la gente llega de regreso a su casa, ahí es cuando comiencen a ordenar si es que no quieren cocinar. Pero no es garantía que el negocio se va a levantar. Va a estar un poco lento, pero siempre va a haber actividad. Lo que sí también van a ver ustedes, van a ver muchos, mucho tráfico. Así que tengan eso bien en mente. El 16 que cae domingo, 16 de diciembre, es cuando muchas iglesias tienen lo que le llaman la fiesta navideña. ¿Qué sucede ahí? Que muchas personas después de ahí se van a restaurantes a comer. Así que posiblemente no tengamos mucha actividad. Van a haber partidos de fútbol americano y otro tipo de deporte, pero realmente no va a ser un... El negocio de Uber no se mueve, y se lo digo por experiencia. Y este año hemos notado que desde que comenzó diciembre, el negocio de Uber ha estado bien lentísimo. Ahora, de lo que es del 17 de diciembre al 21 de diciembre, es la semana en la cual muchas compañías tienen lo que le llaman el almuerzo navideño. Otras compañías también tienen lo que le llaman la fiesta navideña, que es en la noche. Que muchas compañías rentan hoteles o lo hacen en diferentes lugares, en la cual todos los empleados celebran la fiesta navideña. Ahora, el 21 de diciembre y el 22 de diciembre es el día en la cual muchas personas hacen sus fiestas navideñas entre sus amigos y familiares. O sea, de que la demanda en la noche va a estar un poco lenta en esos días para los choferes de Uber. Ahora, durante el día, el día 21 de diciembre y el 20 de diciembre, el negocio, como les digo, va a estar un poco lento y también ya muchas personas ya están libres a partir de ese día. O sea, de que vamos a ver muchas personas en los centros comerciales y no ordenando comida. Va a haber negocio, pero un poco lento. Se lo digo para que ya se vayan preparando. El 23 de diciembre, mis amigos, es un domingo donde muchas iglesias también tienen sus servicios navideños, pero ya muchas personas lo utilizan para irse fuera del estado, para ir a pasar las navidades en otros lugares. Así que usted va a comenzar a ver una baja impresionante. El 24 de diciembre es el día que realmente el negocio de Uber se mueve un poco, pero se mueve como hasta las 6 de la tarde, ya que muchos restaurantes cierran ya después de las 5 o las 6 de la tarde. El 25, muchos negocios, restaurantes están cerrados. Algunos abren, como los restaurantes que venden comida sushi o restaurantes que venden comida así como sopa y eso, se mueven. Esto es bien importante. Ese día no muchos choferes trabajan, así que posiblemente usted esté un poco ocupado. El día 26, 27 y 28 de diciembre prácticamente va a ser un día lento porque mucha gente ya está con el pensamiento de año nuevo, están de vacaciones y va a haber negocios, pero no sabemos qué tipo de negocio va a ser. Volviendo rapidito a la semana del 17 al 21, bien importante para los que trabajan para los restaurantes que venden pizza o venden alitas de pollo o venden pollo o comida china. Esos son los restaurantes que muchas compañías que tienen el almuerzo navideño usan para su fiesta. Así que es bien importante que tal vez cuando usted recibe una orden, va a ser una orden bien grande. Y les voy a decir algo y se lo digo con mucha sinceridad, porque la orden en grande no significa que le van a dar propina. Créanme, esta gente son más pinches que un burro. Así que no vayan con la mentalidad que le van a dar propina porque es una orden grande. Pero espero que ya vayan preparados mentalmente. El 30 de diciembre, muchas personas también ya se van de viaje. Y el 31 de diciembre, que es ya el último día del año, el negocio va a estar hasta como a las 6, 7 de la noche. Y ya después muchos restaurantes ya cierran. El 1 de diciembre prácticamente casi todos los restaurantes están abiertos. Así que hay posibilidad de que tengan ustedes algún tipo de negocio, ya que muchas personas van a orinar comida para quitarse la cruda o, mejor dicho, la goma. Y de ahí en la primera semana de enero va a ser un poquito lenta, pero eventualmente se va a volver a levantar. Ahora, para mis amigos que hacen Uber de pasajeros, mis amigos, les doy permiso para que hagan pasajeros, porque se van a hacer plata. Tengo amigos que están haciendo pasajeros ahora, que ya no hacen Uber y se están ganando hasta 150, hasta 200 dólares al día. A mí, lo trabajan, obvio, ¿no? Pero están haciendo buen dinero. Así que si usted tiene la capacidad de hacer pasajeros, esta es una buena época de hacerlo, mis amigos, ¿ok? Así que, bueno, mis amigos, esto es todo lo que tenía para ustedes. Así que será hasta en el siguiente video. Y les prometo que yo vengo antes del fin de año con un nuevo video. Bueno, se me cuidan, que yo me los bendiga. Bueno, mis amigos, por favor, denle like a este video y si tienen algún comentario o alguna pregunta, me lo pueden dejar abajo también. Para aquellos que no se han suscrito, por favor, denle el click donde dice subscribe y también denle el click donde está la campanita. También me pueden seguir en mi página de Facebook o en mi página de Internet, que es Tony305.com. Se me cuida, mis amigos, y que Dios me los bendiga.